Yo me llamo Mauricio Alberto Jack Rubilar, tengo 57 años, nací el 1 de noviembre de 1963 Me ordené sacerdote en Santiago, en la iglesia de la parroquia María Auxiliadora, el 27 de octubre de 1997 Por lo tanto tengo 23 años de sacerdocio, he estado desde Punta Arena hasta la ciudad de La Serena Trabajando ya sea pastoralmente como coordinador pastoral y también tuve dos periodos en María Auxiliadora de Punta Arena Como párroco y María Auxiliadora en Santiago, como párroco también A mí me toca, llego a esta comunidad y me toca el tiempo de pandemia que para mí ha sido bien difícil Porque no conocía a nadie cuando llegué a esta ciudad Me ha costado incluso dentro del colegio ubicarme porque el colegio más o menos tiene como 70 y tantos profesores Entonces en cuatro días no los conocí, ni tampoco conocía a los alumnos De un solo buenos días Entonces y a nivel de parroquia, que me toca también animar la pastoral Este año vinieron a hacer algunos jóvenes presencia de los grupos que tenían Entonces me ha costado en cuanto a echar en marcha, en cercanía Y que después también yo entiendo que hay una distancia de los 57 años a los chiquillos de 15 años Para a veces a uno lo sienten distante y viejo Entonces, pero mi primera experiencia que tuve ahora con ellos fue la acogida Yo creo que una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando mi vocación también nació Nació por las hijas de María Auxiliadora Y ahí había una monjita que yo creo que a lo mejor debe haber tenido En el tiempo que yo la conocí como 77, 78 años Y lo que me marcó de ella fue la acogida Su vida devota, todo lo que se quiere y la preocupación Y por qué la conocí fue porque yo a los 19, 20 años vine a hacer mi primera comunión ¿Qué significó eso? Cuando mi madre me quiso preparar yo me negué Yo dije no, yo elijo mi religión, yo no quiero hacer la primera comunión Esos dos años, lo hago cuando grande Y mi hermano menor se casaba y le exigía el sacramento Y esta hermana preparaba los sacramentos los fines de semana Y mi hermano me llevó y dijo a lo mejor tú te vas a casar Y vamos a hacer el sacramento de la primera comunión Y después nos preparamos para la confirmación Y así yo conocí a esta monjita Que fue lo que nos enseñaba y el cariño que tenía Ella preparaba con muchos gestos, signos de acogida A veces nos hacía un catequesismo a preguntas y respuestas Y yo le estoy hablando de la edad más o menos de 1980 Pero a pesar que ella tenía su sistema Lo que más me notó y el amor grande que tenía a Don Bosco y a la auxiliadora Y su capacidad de ser acogedor con los jóvenes Y formaba un grupito y ellas preparaban Y eso, la acogida era muy bonito Soy Raquel Gallardo, murió el año antepasado Siempre estuve en contacto con ella Y con eso, yo creo que ese fue un testimonio muy bonito Y también que las hermanas trabajaban en Santa Clara Y ahí conocí a la manera de ellas también en la colonia Villa Feliz Después tuve que prepararme la confirmación Y ahí ellas no lo preparaban Pero me envió a la red a un barro Y ahí conocí yo a los salesianos El paraero 22 de Granademia Y también a mí me llamó mucho la atención Porque era un sábado y domingo Estaba lleno de jóvenes Y era la acogida Incluso al principio me llamaba la atención Porque yo decía ¿Por qué hablan tanto de Don Bosco? Tanto hablaban de Don Bosco Pero fui descubriendo lentamente El trabajo que había hecho Don Bosco Y me fui como si se enamorando de su vida De la sencillez Habían pedazos de su vida Que yo me identificaba así como diciendo Mira, yo soy de una familia sencilla Mi padre trabajaba en los ferrocarriles Y mi madre era una mujer Que apenas tenía terceros básicos Pero muy trabajadora y muy querendona Y muy exigente también Pero trabajaba y buscaba la manera de tener también el sustento en la casa Y eso yo nunca me había avergonzado de eso Y así Hasta que un día La misma sol recalga Y la hermana me dice ¿Por qué no vas a República 173? A una jornada vocacional Yo ya tenía 20 años Y en ese tiempo estaba animado por el padre Guillermo Cabello Y el padre José Carraro Y llego allá y el padre José Carraro me dice Mañana nos vamos al encuentro aquí el pueblo ¿No quiere ir? Yo le dije No he pedido permiso Mi familia no tiene idea De lo que yo La intención es también Y le conté a mi mamá Y a mi papá Y yo me dije No, te llama la atención Estas cosas nuevas ¿Cómo se te ocurre? No, 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 no Pero mi madre después del tiempo Yo no fui a esa jornada vocacional Yo no fui al Aspirantado En ese tiempo postulantado Prepostulantado Pero sí Quedé invitado para la Semana Santa Ir al encuentro de 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 los postulantes ya Porque también por la edad que tenía Yo ya había salido de cuarto medio Y ahí Empecé con el seguimiento De la vocación Y sabe que me gustó Por la sencillez que había Y la acogida Y la alegría que había Y muchos jóvenes Imagínense Y mi grupo Eran más 24 Entonces era un bonito momento De compartir De actividades Y llamaba mucho la atención Después Tuve que Me pidieron Que tenía que tener Pero no un apostolado Y me fui a trabajar Ahí al paraero 22 De la gran avenida Y ahí conocí Más a los salesianos Nos mueve la esperanza Yo creo que A veces Todos somos muy pesimistas O queremos tener O queremos tener todo A nuestro antojo De tener todo El dominio de las cosas Se nos olvida que hay un creador Y que es Dios Yo creo que El Señor No nos va a dejar Solo A pesar de toda esta situación Que uno está viviendo De pandemia Situación de la iglesia Y todo lo demás El Señor No nos va a dejar Solo El Señor De aquí quiere sacar También Una madurez Espiritual Y nos deja Esa esperanza En confiar en Él Él va a renovar Él va a hacer Nuevo Todas las cosas Así como Hay situaciones De vida Que uno dice Un desastre Pero llega un momento Que nace Todo de nuevo Y ahí a veces Está la mano De Dios Y nosotros No nos damos cuenta ¿Qué le diría yo A los jóvenes? Primero Que no le tengan miedo Que uno Tiene que ser feliz En la vocación Que el Señor Los llama Y si los llama A la vida religiosa A la vida Diosesana O sacerdotal Que le respondan Pero bien Que no se engañen Que siempre sea Una opción verdadera Y especialmente El Señor Va abriendo camino Mi vida religiosa No ha sido fácil Mi vida de formación Tampoco no ha sido fácil Y yo tuve compañeros Que eran Pero brillantes Brillantes Pero no están Y yo Me acuerdo Del día De mi ordenación Cuando me postré En el suelo Le dije Señor Ayúdame Y siempre Me he quedado En eso Que Dios No me ha dejado Solo Entonces yo digo Hay que confiarse Y por eso Yo creo que Nos mueve la esperanza Que Dios Te va abriendo camino Al principio Uno no tiene La solución Porque el que Tiene la solución Va a ser Un orgulloso Va a ser Un prepotente Porque va a creer Que él tiene La verdad Pero cuando Somos capaces De dejar Que Dios Vaya haciendo Ese camino Son distintas Las cosas Son distintas 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 Gracias por ver el video